No, como lo dije anteriormente, creo que fue un partido bastante complicado, bastante difícil. Por ahí cometimos un poco errores, que debemos empezar a mejorar en la semana. Vienen partidos bastante duros, tenemos que trabajar fuerte y seguir creciendo. No, es una molestia ahí un poco, no seria, pero trabajándola para la semana. Yo creo que es la precisión de juego, el ritmo que nosotros le queramos dar. Creo que eso va a ser lo más importante para nosotros.